Hola queridos amigos de PeopleEnEspanyol.com Nos encontramos con la bellísima Alejandra Espinosa Gracias, Andrea ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, contenta de estar aquí ¿Cuál es el mejor consejo de belleza que puedes darles? ¿Que te hayan dado a ti o que tú misma? El mejor consejo de belleza que puedo darles es Nunca dormir maquillada Cuando me lo decían, yo no lo creía Y yo no hacía caso y me comenzó a salir acné Pude obviamente revertir limpiándome la cara todos los días Dándome de vez en cuando alguna mascarilla casera No tiene que ser nada caro Simplemente darle un poquito de cariño A lo que te hace lucir todos los días Una tendencia que me está llamando mucho la atención Es que te guste y que siempre regreses a ella Que me gustan mucho los overoles Yo tengo pantalones, tengo shorts y hasta tengo faldas Estoy obsesionada con ellos, sí, me encanta Me encanta el estilo que tiene una Alessandra Ambrosio Ok Pero el street style El estilo que tiene cuando le toma una foto No hace un paparazzi No cuando la produce Exactamente Yo creo que es ahí donde de verdad se basa El estilo de una persona Porque ponerse un traje caro o de brillo Y unos tacones caros y bonitos Eso es lo más fácil Yo creo que vestirse para todos los días Para cuidar y vivir y lucir bien Es ahí cuando a mi me gusta una persona real Tienes cinco palabras que me describan Fuerte Soy decidida Humilde Humana Demasiado tenaz Demasiado Fuerte, fortaleza por todos lados Yo pienso que yo tengo un background a lo mejor que mucha gente conoce Y eso es lo que me ha permitido estar en donde estoy en este momento No tuve los lujos que muchas personas tuvieron Y yo creo que eso es lo que me defiende El ser una persona fuerte, el ser una persona que no se da por vencida Y al contrario, yo siempre que tengo algo estoy pensando en qué más voy a hacer En qué más voy a lograr En cómo me voy a preparar Bueno mi querida Alejandra, muchísimas gracias No, a ti, gracias Suerte con todo Gracias, gracias Y nada, amigos de peoplelejajal.com Ya saben que para más consejos Visiten el website y síganme en Úsula Moda En Instagram y en Twitter Y bueno, aquí tienen a Alejandra Espinosa Bye Bye